¿Qué tal Don Peter? ¿Cómo le va? Ahí si los nervios te enfriamos Es esto, está tequila Ya sabemos ahora Bueno, dejamos de bromear Y pues nos pasamos a A comentarle que hoy Que nosotros venimos gracias a A unas personas que Que miran los videos, ¿verdad? Y pues quisieron compartir más con los niños ¿Verdad? Porque Por ellos es que a ustedes los ayudan ¿Verdad? Entonces Nosotros queremos comentarle Que lo tenemos ahí una bolsa de víveres Vengan, vengan Vengan a ver sus víveres Donde viene cereal Viene papuna papaya Viene papel toilete Viene cuaque, chaumín Pasta Sopa Júbos de manzana Aceite Salsa de tomate Cereal de harina De maíz Frijol negro Dulce Azúcar Esos son, mira Traje tres Uno cada uno Cuatro viene Ah, sí pues Entonces cuatro ¿Cuántos son, pues? Cuatro Cuatro ¿Cuántos son? ¿Cuántos en ellas, vamos? Va a estar acá, va Uno cada uno ¿Cuántos en ellas, cada uno? No, son dulcitos cada uno ¿Dónde? Nosotros queremos que van a celebrar su cumpleaños de Jervé ¿Cómo así? Van así Ustedes pueden celebrar su cumpleaños Ah, eso para el 19 Cada cumpleaños también Ajá El 19 de julio Ya para mañana pasaba caer Ya estamos quince Sí, pues Nosotros Nosotros hacemos media Las personas no lo digan, ¿verdad? Es cierto Ajá Nosotros No 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 teníamos previsto eso, ¿verdad? Sí Pero todo está a comentarlo Ajá Frijolito Aquí hay arroz Ahí, pues, ya las personas Deciden, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto Nosotros lo hacemos Ajá Exacto Ahí se ve Bastantes cositas tienen ahí, miren Feliz, gracias ¿Te gusta el cereal? Sí, amor ¿Te gusta el cereal? Mira aquí viene bastante cereal, mira Ahí está la leche Ahí está la leche, ve Es el que van pidiendo ahí Si ya van a venir ¿La leche del cereal? Sí, esos patijitos, ¿verdad? Sí, pues Les encanta Ahí está el aceite Y el café Se cae ¿Qué hay? Sardina Muy bien Incaparina También viene Incaparina Azúcar Cerear Arroz blanco Nécter Pera Papita Cerear Ketchup Jabón Y Café Consumen Haciendo un total de 549 Quetzales Gastados 549.75 25 centavos Ahí está Y aquí está el jabón Ahí es La grasa Muy buena Eso es todo ¿De parte de quién? Esta remesa viene de parte de Merli Rubidia Humana Ah, bueno Humana Humana Humana, perdón Humana Humana Lo que pasa es que nos escribieron ahí, mira Papá, pero hay que usar un poco la lógica, ¿verdad? Bueno, aquí le digo Mira, él ha aprendido mucho con la Johanita Por eso es Ya, güey Es cabrón por eso Te defiende la mujer, va Te defiende, va Te defiende, va Bueno, entonces Estos han sido los víveres ¿Qué te parece, Yanny? Si de aquí podemos tocar para un pastelito Ajá Podríamos venir el Ajá ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? El domingo El 19 de julio El 19 de julio El 19 de julio El 19 de julio El domingo cree que cae Bueno, vamos a entregar también Esta que es de Leonardo Delgado Que es de 350 quetzales Muy bien Si usted quiere decirle algo a estas dos personas Hacerlo que cuente el dinero Que no tenga pena 350 quetzales 100, 200, 350 Ahí está Esto es de parte de Leonardo Delgado Ajá Bueno, lo que yo quiero decir Muchas gracias Porque con mi alimento y mi dinero Yo puedo sobrevivir Porque aquí pues Yo salía a buscar trabajo Y no hay trabajo Porque yo como digo con mis patojes Pues gracias a ellos Que yo estoy comiendo Porque han pasado años Quizás ustedes lo quieran saber Pero a mí me da lástima Pero a mí me da lástima Porque ustedes se dieron cuenta Que mi narito y yo vivía dentro Gracias a ustedes Y las personas buenas Que me han apoyado Hoy tengo ese techo sobre mí Gracias a ellos Porque yo estoy comiendo Y digo mis patojes Estamos comiendo Con lo poquito Ahí estamos pasando Porque trabajo No hay aquí No hay en este país trabajo Y por eso doy gracias A esa persona Que Dios le da fuerza En su trabajo Que Dios le libre Lo protege en su trabajo A esa persona Y solamente Y siempre gracias Por mi Gracias por mi Por mi dinero Gracias por mi alimentación Que me están dando Porque allí voy a poder Mantener a mi familia Y yo con ellos Podemos sobrevivir Solo Dios sabe Cómo nosotros nos levantamos Para que nosotros luchamos Para que hacemos Para comer Solo es No te pongas así Dios te va a seguir bendiciendo Te va a traer más Más bendición Para ustedes Para tu papá Y para que estén mejor No te muevas así Sos una princesita Muy hermosa Y tienes que sonreír Gracias Sí Gracias a ellos Porque Mira aquí me salió Un programa Buenas familias Y nosotros tomaron En cuenta ese programa Nos echaron afuera Y no nos tomaron En cuenta Todas las rendas Que tienen O sea Yo sus mensajes Nosotros Nada Pero gracias Es que hay gente Buenas Gente Buenas Que yo no los veo Pero ellos se dan cuenta Y me miren Y yo doy gracias A Dios Porque hay gente buena Sobre este mundo Así es Hay gente buena Son pocos los malos Y hay más buenas Y por eso Con eso mi dinero Yo voy a comprar Mi maicito ¿Cómo se llama usted? Alejandro Huarcha Don Alejandro Ajá Póngale que si alguien Necesitara Algún trabajito en casa ¿Pueden contar con usted? ¿Ah sí? ¿Sí? ¿Pueden contar con usted? Yo puedo Yo trabajar Y así de Limpiar Sitio Lo que yo no puedo hacer En el bañil Y si no lo puedo Bueno Muy bien Entonces para las personas Que están ahí Viéndonos en los videos Si también quieren Algún servicio Que don Alejandro Puede hacer Se pueden comunicar Con nosotros Ya nosotros Les podemos enseñar Acerca De donde vive él O usted no tiene teléfono No tengo No tiene Entonces Pueden escribir Los números Del Guchapín Ajá Entonces De esa manera Pueden ayudar A Don Alejandro Sí Así es Yo rajé leña Carreño leña Un trabajo Sencifo Limpia Limpia también Limpia Cafetal Así como yo me demandan Limpia 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 Caña Y todo Ya en el mes de noviembre Si nos vamos a cortar Caña Ya en estos tiempos No nos miren aquí O en la caña Porque de la caña Sobrevivo Cinco meses Vale Sí Entonces Ahí estamos Recomendamos Ahí a Don A Don Pedro Va Gayan Sí La verdad es que Se les agradece A la persona Que mandó Para que se le compraran Los víveres Los niños Cada vez que venimos Lo primero que nos preguntan Es que si les traemos Lecho o cereal Creo que es algo Que les ha gustado Bastante a ellos Y la verdad Que les sustenta Les ha servido Para su desayuno Y gracias Gracias también A la persona Que envió en efectivo Dios les bendiga Gracias a cada uno De ustedes Por confiar en nosotros Y pues Quedó un sobre pendiente ¿Verdad? Ajá Y realmente Muchos de los niños No tienen la culpa De lo que Lo que hacen los grandes ¿Verdad? Entonces Ellos son los más indefensos Ellos Ellos no preguntan Si hay o no hay comida Ellos solo piden Si para el panadero Aquí hay pan Mucho Él dice Mi pan Mi pan Y yo me siento Yo triste Pues no tengo Voy a jalar Para comprarlo No sé cómo hago yo Para ganar Mi llé de saldo Y esos panitos De ellos Y gracias a Dios Que uno sobrevive Como digo yo Que hay personas buenas Que lo mandan La bendición Todo de uno Y pues yo pido A Dios Que lo proteja A esa persona Que le da fuerza A su trabajo En su camino En su carro Donde quiere que va Dios que le bendice A la persona Y lo proteja Que da mucha fuerza Mucha sabiduría Bendiciones a él también Porque por ellos Yo sigo sobreviviendo En esta crisis Que estamos pasando Muy bien Decirle gracias A tu padrino Ahí también Decirle gracias Gracias padrino Yo quiero Mi tela Y mi bicicleta Pues decirle gracias 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 Bueno Entonces hemos llegado A la parte final De este video No se les olvide Suscribirse a nuestro canal Darle click ahí A la campanita Para que les caiga La notificación Nos vemos en la próxima Mucha Adiós Adiós